Todos los calificativos positivos serían pocos para describir lo vivido en este territorio, donde miles de abrehuenses se dieron cita en el Estadio Lázaro Santos, remozada instalación que acogió la fiesta, matizada por una excelente gala donde se conjugaron todos los programas del organismo deportivo, así como la cultura y las tradiciones de ese lugar. A la par, el Centro Urbano de Abreus fue un verdadero escenario deportivo gigante, con demostraciones que incluyeron a practicantes de todas las edades provenientes de la totalidad de los consejos populares del municipio. Una felicidad inmensa, principalmente como bien se pudo observar acá hoy en este acto todo el movimiento y el quehacer deportivo de todos los consejos populares, de los siete consejos populares, porque no se quedó ninguno. Nosotros hoy tenemos 18 deportes y así tenemos todos los lugares acá en el municipio, los 28 asentamientos con profesores, es decir, que nosotros hoy somos uno de los municipios privilegiados que estamos llevando a cada pedacito el movimiento deportivo revolucionario. Abreo en la sede del Arte Provincial porque ha sido el mejor municipio en todo el transcurso, a pesar de que paralizamos dos años, ha venido con una tradición en todos los procesos que tienen el deporte. Y usted ha sido ejemplo presencial de lo que ha sucedido aquí hoy. O sea que muy contento, muy feliz, estoy muy emocionado al ver cómo se ha desarrollado este acto. Yo en primera instancia estoy orgulloso de Abreocho y estoy orgulloso de la gente, como dice el cubano, la gente a pie, de ese que trabaja, porque ahí vi a Alfredito de Constancia, los promotores donde yo viví y que por casualidad es un consejo popular, pero tiene un grupo de áreas deportivas importantes como el estadio, que es Insignia, el estadio del Sur Menéndez, y las piscinas de Constancia y los terrenos. Y así igual sé que en Juraguá se trabaja muchísimo, sobre todo en la tercera edad, a mí que lo vi trabajando, que lleva muchos años, que fue profesor y compartimos estudios. Y realmente es como tú dices, realmente es tangible y es objetivo lo que se ve en Abreo, se trabaja. Pese a las condiciones en que trabajan, sí tienen constancia en el trabajo y yo creo que eso es lo más importante. En el acto, varios trabajadores del INDER fueron reconocidos con la distinción Rafael María de Mendive, mientras las academias provinciales de canotaje y béisbol recibieron la condición de colectivo destacado. Asimismo, la I de Jorge Agostín y la Escuela de Profesores de Educación Física fueron merecedores del título de Centro Oro Olímpico e iluminada Capote Rosel recibió el mérito de mejor directora de la CPEF en todo el país. El reconocimiento no es solo para mí como directora, sino del colectivo que también está en esta escuela, que es un colectivo que se ha mantenido por más de 20 años, con un logro que realmente hemos estado en todos los escenarios, hemos participado en todas las actividades, hemos estado pendientes, incluyendo esta etapa que nos dieron también esta dura tarea como centro de aislamiento. Y eso nos da el fruto de que a cada cosa, como dice nuestro presidente, es poniéndole corazón. Otros momentos de gran emoción se vivieron con la entrada de la antorcha por el aniversario del INDER, portada y escoltada por glorias deportivas del territorio, así como el retiro oficial de directivos que han dedicado toda su vida al deporte. No me retiro, me jubilo, pero siempre que mis compañeros o me necesiten, ahí voy a estar para ayudar y seguir trabajando en función del INDER y del deporte en el país. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.